Miguel Loven sigue la pista y dice así Me siento solo y veo la estrella de la mañana Mi mente permanece insana por tantas cosas que me dañan Vivo la expectativa de algunas personas negativas Que tienen poder sobre mi vida No me dejan dormir cuando me quisieron destruir Me echaron a la calle a vivir mal y sin fin Es horrible ver como se pierde mi futuro y mi sueño Ya ni recuerdo que es vivir en paz Vivo las zozobras del que dirán Siempre me quieren malinterpretar Pues ahora las sogas les voy a apretar Los voy a ahogar, yo no voy a respetar A quienes por encima de mi palabra quieran pasar Si fuera fin de año me proyectara Con un vaso de whisky y un tabaco de crispy Escuchando pita con mi música hago actos terroristas Acabando con la carrera de fiscales, jueces y dictadores Opresores que quieren que el mal me ahogue Amanece, no estoy para oír estupideces Puede que por tu alma reces Será mejor que no tropieces Porque la pagarás con creces La pagarás el doble Puede que tú te agobies Esto es para las personas que me hicieron algún daño Dios te perdona y te bendiga Y te de salud y vida Para que logres ver cuando salgas de las cloacas Mi luz, tu foco opaca En la oscuridad, tus muertos me atacan Se salen de su sepulcro A perturbar mi sueño, estoy incompleto Por un agujero negro Que se llevó mi sueño Mi buena energía Ahora me siento vacío Muero por dentro Ya no hay manera de regresar en el tiempo Dios me dio dones y talentos Que no supe aprovechar Ahora como una flor Mi alma se va a machitar Hojas secas voy a dejar Voy a morir Ya no hay marcha atrás Con Dios ya no suelo conversar Ya no me sé expresar En el cigarrillo me suelo ahogar Este día voy a dejar de fumar Me da por toser Siento que ya no voy a poder Ver caer a todos mis enemigos Por sus propios pesos Caerán con mi Dios Los perseguiré Los destruiré Los ataré Los pisaré Y los gollaré Caminaré Y más nunca los veré Porque los espaciré a otras tierras Ya como lo hice en otros tiempos Yo sé que estuviste Cuando mi vida estaba abatida En Venezuela Es más la juventud que se pierde Que la generación Que no era algo en la vida A veces no teníamos comida Vivíamos de la migaja De los demás Y del egoísmo Es posible que después De haber pasado por tanto mal Ahora me vea Ahora me vea Como si soy el que tal